¡Lodrino! ¡Lodrino! ¡En el medio inferiores! Aquí estamos, para hacer el lodrino. Aquí estamos con los últimos preparativos. Recogiendo la cuerda, le enseñamos ayer, así que dentro de los balos no está haciendo mal. ¡Empezamos el lodrino! ¡Lodrino! ¡Vamos! 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 ¡Esto es el lodrino en estado puro! ¡Lodrino! ¡Vamos! ¡Estaba la saca a un metro! ¡Suscríbete! ¡Llega! ¡No! ¡No! ¡Depasad! No! ¡No! ¡Bua! ¡Impresionante! ¡Gracias! 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 Bueno, esta ha sido la penúltima cascada del Crenciano. ¿Eh? ¡El Lodrino! ¡El Lodrino! Y aquí estamos los dos. Ya que hemos tenido una pequeña cosilla y un bloqueo. Lo hemos mantenido perfectamente. ¡No ha ayudado mucho eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!